Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Y quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé Le pido a Dios un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi hermano, te invito a volar Y de mi hermano, te invito a volar Y de mi hermano, te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Dando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Y de mi hermano, siempre te amaré Alоны, siempre te la luz Música 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 Probablemente esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte y haces falta cada paso desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Música 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 Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te percibo y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras De todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo Para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón No tienes perdón Me dañaste el corazón No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón No tienes 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 perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida que cerrar Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Me enamoré de ti perdón Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido A mis días Y no me importa nada Lo que digan Aquellos que muy poco Saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensar te sonreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensar te sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor Por ti Si ella te quiere Tendrás por dentro Esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte Que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio Bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte De cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas Del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca Que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala Como cuida El pájaro De su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol Se retrase Toda una vida entera Y que las calles Nos tejen solos Cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere Celos Celos El mundo entero Tiene celos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Ni en siete vidas Si ha visto un gato Con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo De color Si tú la quieres No dejes nunca Que la distancia Se apague el fuego Y cuídala Como cuida el pájaro De su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol Se retrase Toda una vida entera Y que las calles Nos tejen solos Cuando amanezca Si tú la quieres Y ella te quiere Feloz El mundo entero Tiene apelos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si ella te quiere Nunca fue tan falsa Una promesa Como la que te hice Aquel abril Cuando te juré Que ya no pensaría En ti Yo borré momentos De mi mente Y más de mil canciones Te escribí Y me quedo fría Si me cuentan de ti Fue mentira Fue mentira lo que le dije A tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Que te digo Que te digo Si aún así sueño contigo Te traigo en la cabeza Creo que aún me piensas Vas a quedarte Siempre textos para oír Vas a quedarte Con los besos que te di Vas a quedarte Porque me quedan ganas De amarte Porque no vale un punto Y aparte Cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que seamos tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Te pensé el invierno entero Y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Ay, yo siento Que de nada sirve el tiempo Si no lo vivo contigo Y tú conmigo Crémelo cuando te digo Que es mentira Lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Vas a quedarte Siempre textos para oír Vas a quedarte Con los besos que te di Y vas a quedarte Porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto Y aparte Cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquí en abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por las horas perdidas En mi habitación Recordar Cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra Me desangra en el alma Me desangra en el alma Desandar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Escapar De las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Es tu ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos Mi razón Es tu ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Es tu ausencia Que duele en el fondo del alma Que quema por dentro Mi sueño y mi calma Es tu ausencia de miedo De piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Es tu ausencia infinita De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que el adiós sanaría Las espinas lavadas En tu alma y la mía Es tu ausencia Me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Ya lo ves Tu partida no condujo a nada Porque nada Mi razón Es tu ausencia Es tu ausencia Es tu ausencia Mi calma Esta ausencia Me grita Que se acaba la vida ¿Por qué no volverás Dios? Si me desantara tu partida Y tu recuerdo Y tu recuerdo Fe temblaré en mi corazón ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte si no quiero? Las espinas En tu alma y la mía Esta ausencia Me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Porque no volverás 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 Me volverás 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 ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! CC por Antarctica Films Argentina